Hoy por cierto ya arrancó el campeonato nacional, ¿verdad? Era el 20, ¿verdad? Pero hoy es 19, hoy se dio el primer partido en horas de la tarde. El equipo de Guanacasteca enfrentó al herediano. El cuadro rojo y amarillo ganó su primer duelo en esa dura visita allá al estadio de Chorotega. Dos por cero al final el marcador a favor del equipo florense. A pesar de que los heredianos tuvieron seis bajas en este compromiso, sin lugar a dudas es una muestra, primero, de que el campeonato apenas hace una semana y poquito había terminado y ya de una vez va de vuelta. Y lo otro es que evidentemente hay equipos más fuertes y que un partido como el de hoy demuestra también la fortaleza del cuadro herediano, ¿verdad? Que será candidato como siempre al título para esta temporada. No sé si tuvieron chance de ver el partido. Lo que sí es un hecho es que, candidato al título, evidentemente ahí hay que ponerle herediano. Sí, yo creo que es uno de los favoritos también. Siento que tuvo como ventaja de tener bastante tiempo, tuvo su pretemporada. Viene también reforzado, respaldado por Ernest Medford, que también lo queremos mucho acá, pero es muy estratégico, tiene muchísima experiencia, muy buena lectura de juego. Y sí, a pesar de las bajas, que en realidad esas bajas eran más en ofensiva, sí, Heredia estuvo muy sólido. O sea, creo que a nivel de planilla está muy bien reforzado. Uno esperaría que se mantengan así a lo largo del campeonato, ¿verdad? Porque herediano, pues normalmente sí, se empieza bien, pero a veces no termina tan bien el campeonato. Entonces hay que ver. Tenía dos torneos de empezar mal. Creo que era la obligación de este herediano empezar así y ratificando a Anthony Contreras, su momento goleador, que anda enrachado, que anda de la mano con el gol y la planilla se ve más ágil en el conjunto de Raja Amarillo. Un trabajo físico completamente diferente se le ha hecho a este equipo. Y repito, era la obligación del herediano arrancar así. Sí, pero de nada vale arrancar bien, sí, en la mitad del campeonato tal vez bajan de rendimiento. Pero herediano llevaba el torneo pasado, por ejemplo, puros empates como en 10 partidos y necesitaba ganar. Pero también, ¿saben qué rescato? La diferencia de planteles de Guanacasteca y herediano. Herediano puede tener 6, 7 bajas que tendrá una planilla competitiva siempre. Guanacasteca tuvo un torneo muy malo, el anterior, que además tampoco tenía técnico, y pierde a Brandon Aguilera y a Anthony Contreras, que son sus mejores jugadores. Equipos como estos rinden 6 meses y no más, porque así es el fútbol de Costa Rica. Lamentable ese primer gol del torneo, que es con el error de Mauricio Vargas, casi olímpico, lo termina haciendo Gerson Torres. Y sí me parece que el principal reto del herediano es incluso que su técnico termine. Termine después de la última jornada y dispute de la eliminación directa, porque regularmente se ha acostumbrado a cambiar de entrenador a lo largo de la fase regular. Y yo creo que este es un reto importante para Medport y compañía, que pesó bien. Igual siento que el rival es incluso uno de los candidatos a estar en los últimos puestos. Vamos a ver cómo le va contra rivales un poco más pesados en este torneo. Yo creo que le tiene que dar a todos los equipos el arrancar bien, porque son 3 meses y medio, ¿verdad? El que arranca ahí medio renco, se puede quedar. En este no hay tanto chance. En este no hay chance de que pueda empatar, de que me la puedo jugar. Son 8 partidos menos, ¿no? Sí, correcto. Es decir, el torneo dura 3 meses y medio. Entonces, o arrancan bien o se quedan botados, ¿verdad? Y eso creo que lo entendió Heredia, lo tienen que entender la Liga, Zapriza, Cartago, que tienen que entrar de una vez, porque si no, hasta no pueden clasificar. Y el partido no estuvo tan fácil para el herediano, ¿verdad? Pero sí se demuestra que en este tipo de partidos la jerarquía de un jugador de equipo, con todo respeto, pero de equipo grande, siempre marca la diferencia. Porque meten las que tienen que meter, se defienden bien, gana un partido 2-0 y empieza como debe ser herediano. En esto que estoy de acuerdo con todos, hay que empezar bien porque es un torneo muy, muy, muy corto. Entonces, la preparación en el día a día del partido debe ser muy buena para poder estar bien. Alonso, ¿y qué me decís del gol de herediano? Ese error, ¿cómo con la Casteca? Aún con limitaciones, que sabe que tendrá que lucharla complicado todo el torneo, le pasa un gol como esos. Se cae, se cae. Ya empieza muy malo. Y Buenacasteca tiene una cosa en contra, no tiene goleador. En este momento no tiene un goleador. Porque creó siete opciones de gol. Tuvo oportunidad. Las fallaron fácil, fácil las fallaron. Y hasta para complicar a Heredia con un empate, pero las crearon bien, pero no tienen ese don de goleo, la gente que tiene allá arriba. ¿Sabe qué? ¿Qué? Estábamos escuchando a Chuche, pero es que de un momento a otro. ¿Qué? Fue cuando llegó Ginés, huelan. Pero huele, huele como a comida comida. Huele como a palomitas, sí. No crean que no le estábamos poniendo atención, pero es que de verdad. A café sí, huele. A mí me huele a tortillas. Huele a comida, vos está aquí me huele a carne. A gallo de salchi. A tortillas. ¿Qué trajo? No llega un hueón diferente. A mí como a tacos. A tortilla quemada. A tortilla quemada. A mí es impresionante. Yo nada más seguí el olor, más bien aquí, a ver si había algo de comer, ¿verdad? Pero, compañeros, si ustedes no tienen y yo no tengo, ahora vamos a revisar los cables. Ahí atrás me huele, ¿verdad? Sí.